Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Agustín Pérez Rubio y soy el encargado este año por la decisión de Arteva. Me llamo para coordinar el Prime Time, que son estas charlas de debate, estos encuentros que alrededor de una feria de arte se dan. Muchas veces tendrían que ir sobre arte, iban sobre arte, pero justamente queriéndonos escapar en estos intersticios mi propuesta sobre estas alternativas al futuro, estas aproximaciones a diversas formas de pensar y actuar en lo contemporáneo, creí conveniente que justamente no versaran directamente sobre la práctica artística per se o sobre concepciones, sobre museos, galerías, coleccionismo. Creo que incluso la gente del mundo del arte estamos un poco cansados, agotados de demasiadas autorreferencias. Quizá y lo más interesante me parecía plantear, aquí hay sitio, Christine, here you have place. Era más interesante plantear determinadas cuestiones con respecto a esta idea de futuro, que era la propuesta de Arteva, no fue mía, y sobre todo hacerlo desde prácticas y planteamientos que están dentro del mundo del arte, como la filosofía y la estética, sobre los proyectos sociales, como estuvimos ayer viéndolo por parte de críticos de arte, filósofos, comisarios. Hoy tenemos aún también a George Udisse, que formó parte ayer y nos estuvo explicando esa idea del procomún, de otras estrategias dentro de lo social y lo político que pueden ser alternativas a los procesos de formalización del arte o de las instituciones artísticas. Y esta segunda mesa versa sobre aspectos que tienen que ver sobre esas alternativas a una práctica como es la arquitectura o con el urbanismo. En ese sentido, me parecía interesante que justamente una feria de arte, que dentro de una feria de arte se diera cabida a toda una serie de prácticas que muchas veces quedan en el margen. Parece que los arquitectos y los urbanistas trabajáis de una manera y los del mundo del arte del otro. Incluso hoy Alejandro había hecho un canal un tanto raro y se reía de que yo había leído su último artículo en el croquis sobre esa panorámica de la práctica artística. Yo creo que es interesante avanzar en esta idea del futuro, o sea, o de este presente continuo, y verlo justamente desde como ciudadano, es decir, como persona que habita un territorio, que todos los días va a trabajar, que tiene que pillar un taxi, un colectivo, el bondi, y entender que esos espacios y esas arquitecturas y pensar la arquitectura como una práctica política y una práctica social. Porque como hoy estábamos hablando, para mí, como curador, no solamente director de museo, la práctica curatoría y la práctica artística es una práctica política. Es decir, cada acto y cada gesto deviene un continente y un contenido a la vez de una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo ese acto tiene un reflejo en las diferentes comunidades, seres, organizaciones que hay alrededor. En este sentido, me interesaba traer a un arquitecto, un urbanista, un pensador, en primer lugar, que no hubiera venido y que no hubiera dado una plática como esta en el contexto de Argentina, una figura internacional, y que justamente a partir de ahí y de su visión, por una parte de su propia práctica local, como digo local en el sentido personal, pero de su posicionamiento dentro del pensamiento de la arquitectura y de su conocimiento internacional de la misma, no solamente por haber dado clases en Londres, en Princeton, ser un arquitecto español, haber hecho Yokohama, haber hecho ahora una cosa en León y toda su práctica, porque hoy me preguntaba Alejandro que por qué la había elegido a él y entonces yo le he dicho el por qué. En ese sentido, creo que era interesante que Zahir Apolo estuviera hoy aquí y justamente también que determinados y importantes personas de la práctica arquitectónica y del pensamiento arquitectónico, como es Ciro Najle, que es el rector, el decano del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Itela y, cómo no, Florencia Rodríguez, que me imagino también a ellos dos los conocéis de sobra, que es la directora, editora crítica de la revista Plot y en la cual muchas veces ya hemos colaborado. Esta es la segunda colaboración que hacemos. Tú me invitaste a tu, ¿cómo se llama?, que no lo recuerdo, Monte, que son estas charlas también entre artistas, gente que no solamente forma del campo de la arquitectura y creo que es muchas veces lo más enriquecedor. Ahora me toca a mí invitarte y justamente hoy, en cambio, la versión, la manera de que estas charlas tengan una metodología va a ser diferente. En vez de una presentación individual, lo que creí conveniente es que Alejandro comenzara a hacer, ya que era la primera vez que venía a Buenos Aires, hacer una charla que tuviera más tiempo y justamente que hiciera una charla de unos 40, 45 minutos, 50, no lo sé, y justamente que Ciro, Florencia y yo, luego, después de esto, ampliemos, debatamos con vosotros y vosotras, que también es lo más importante, varios de los aspectos de esa idea de futuro. Una idea de futuro que me gustaría pensarla desde donde la dejamos ayer y, sobre todo, desde la ponencia de Octavio Zaya, cuando hacía toda una recopilación bibliográfica de los últimos seis años de los libros de literatura, sociología y pensamiento crítico alrededor de la idea de futuro. Y, sobre todo, a partir de uno de los pensadores como Peter Fraser, que decías, lo traigo a colación porque creo que va a estar muy en relación a lo que Alejandro nos va a estar comentando, pero que empezaba a decir que todas aquellas propuestas en las cuales, a partir de ahora, pensemos en esa idea de futuro, van a estar totalmente erradicadas y vamos a tener que, de manera irremediable, pensarlas a partir de dos actos o de tener una autoconciencia de estos dos puntos. Lo primero eran las catástrofes ecológicas, es decir, el cambio climático, que parece algo que el señor Trump no se quiere enterar y parece que sea una burbuja de, no sé, claro, para hacer los millones y hacer sus negocios seguro que no le importa, pero que creo que va a ser algo fundamental y que los pensadores lo están haciendo así. Y la otra era la automatización, es decir, de qué manera las tecnologías de producción de tiempo libre van a ser también una doble enmascarada sobre ese derrumbamiento de la idea neoliberal de las producciones de nuestro trabajo y de nuestro tiempo libre. Lo dejo ahí y, antes de pasar la palabra, agradeceros, como no, Florencia, Ciro y Alejandro, que has hecho un viaje relámpago, casi para estar acá, y agradeceros, como no, a vosotros la asistencia. Sí que me gustaría hacer un pequeño juego y es que ahora sabéis quiénes somos nosotros tres, me imagino, pero nosotros no sabemos quiénes sois vosotros y yo soy una persona que me gusta saber a quién hablo, entonces me gustaría saber el porcentaje de arquitectos, artistas, galeristas, coleccionistas, activistas, sociólogos, filósofos y público general. ¿Cuántos arquitectos hay en la sala? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos coleccionistas? ¿Cuántos sociólogos? ¿Cuántos filósofos? Estamos por ahí. ¿Cuántos activistas o gente de organizaciones que tengan que ver con ciudadanía? Una. Bueno, más o menos, seguro que se nos olvida, galeristas, lo he dicho, galeristas están vendiendo todos, uno. Están ahí, llenándose los bolsillos. Bueno, muchísimas gracias, pero también creo que ahora tenemos también un rate, ¿no?, de a quién estamos dirigiéndonos. Muchísimas gracias y, Alejandro, cuando quieras, gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín, por la oportunidad de volver a Buenos Aires. Yo creo que como parte de esta serie de malentendidos que había estado varias veces. Bueno, muchas gracias también por haber compuesto esta mesa. Espero que sea capaz de explicar o de tocar esos temas que has planteado sobre el futuro en esta serie de sesiones. Yo la clase que he preparado es una clase que está basada en mi trabajo, en una especie de framing, de análisis o de pensamiento sobre mi trabajo. Desgraciadamente, los arquitectos al final podemos hablar mucho, pero también hablamos con lo que hacemos. Y también, como habíamos pensado en hablar de política, que es un tema que a mí me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo, pues decidí que quizá el nombre que más me apetecía darle a esto es el de cosmopolítica. Porque yo pienso que esto es una tendencia contemporánea, filosófica y política también, que básicamente lo que dice es que la política ya no la hacemos solamente los humanos. La política siempre ha sido como una organización de personas y, por contra, lo que plantea la idea de la cosmopolítica es que esas políticas no ocurren solamente con agentes humanos, sino también ocurren con otros agentes, que en estos momentos son también el aire o el agua o la energía o la biomasa. Y entonces, en esta idea de que la política tiene que volver a pensar el cosmos, es en donde quiero, de alguna manera, centrar la clase y la discusión. Y también porque creo que esta nueva forma de política, o sea, la polis, la ciudad, es el lugar donde ocurre la política. Y yo creo que lo que es interesante de pensar que la política contemporánea ya no se puede restringir a la ciudad, sino que tiene que englobar el cosmos. Cada uno de los actos que hacemos, sobre todo los arquitectos, atañe a toda una serie de procesos o de medios que rodean a la ciudad, que rodean a los humanos y que tienen que formar, entrar a formar parte de esas políticas de la arquitectura en la que, inevitablemente, nos vemos involucrados los arquitectos. Porque la arquitectura es, fundamentalmente, yo creo que es quizá el arte más político, simplemente porque es el que requiere más medios para poder llevarse a cabo. Y, por lo tanto, los regímenes del poder están íntimamente ligados a la práctica de la arquitectura. Esa es la razón por la que esta relación con la política es una relación que me ha preocupado mucho ya desde hace muchos años. Empezaba con esta foto de Gursky, del Parlamento alemán, en la que se ve un elemento arquitectónico, que es un muro transparente y un parlamento que no se eleva del suelo como un ejemplo que yo creo que es muy interesante de cómo la política se manifiesta muy directamente en la arquitectura. Pero, como decía, esa relación con los poderes es una relación que me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo. Esta es una imagen que yo ponía hace 20 años. Probablemente, cuando di mi primera clase en Buenos Aires, empecé con esta imagen que estaba basada en las ideas de David Harvey, de los desplazamientos, de los mecanismos de desplazamiento espacial y temporal, como los mecanismos que construían en aquel entonces el medio urbano y el medio humano físico. Y entonces estaba, por una parte, la infraestructura, las comunicaciones, por otra parte, los mecanismos de crédito, de desplazamiento temporal de nuestras obligaciones económicas o financieras. Y, curiosamente, lo que hemos vivido, mi generación particularmente, que estábamos interesados en capturar cómo el mundo contemporáneo se formaba en base a esos mecanismos de desplazamiento espacial y temporal, lo que hemos vivido después es que esos mismos medios de comunicación se utilizan para destruir las ciudades y todos sabéis lo que pasó en el 2007 con los mercados financieros. Y al hilo de todo esto, para mí estos dos momentos fueron dos momentos muy importantes porque, de alguna manera, suponían que tenía que reconstruir la forma en la que había intentado capturar una serie de formas del poder con la arquitectura que estábamos practicando entonces. Y al hilo de todo esto, evidentemente, ha habido toda una serie de economistas, teóricos, filósofos, activistas, que han empezado a hablar de una manera mucho más directa de ese posible campo que se abre, que es el que quiero presentar hoy, de la cosmopolítica, como la política que engloba al cosmos, que engloba a muchas otras cosas que no son necesariamente los forums, los parlamentos humanos tradicionales. Esto ha sido el origen de una serie de investigaciones que llevo haciendo varios años sobre, por ejemplo, la envolvente del edificio como el lugar en donde se localizan fundamentalmente estos problemas políticos y aquí es donde, de alguna manera, empiezo a contar un poco de qué forma la arquitectura puede engancharse con esos mecanismos cosmopolíticos. Esta es una imagen que me dieron a raíz de una participación que hice en la Bienal de Venecia en el 2014, en la que hice una exposición sobre las envolventes y mirando varios de estas imágenes en las que aparecía, por una parte, un detalle del edificio y, por otra parte, el edificio construido, lo que era más interesante de todo esto es que a mí me parecía que a la vista de todas estas imágenes, que no os voy a poner nada más que esta, pero esta es tan representativa como las demás, aquel elemento es muchísimo más interesante arquitectónicamente que el edificio. Y eso a mí me empezó a intrigar. O sea, el edificio realmente, pues sí, puede ser más o menos interesante, nos gustará más o menos, pero ahí hay una finura y una inteligencia que es evidente cuando se ven esos objetos a distintas escalas. Entonces, toda la idea de la investigación de la envolvente se basaba un poco en intentar pensar por qué pasa esto. Por ejemplo, este es un dibujo del Seagram Building. Esta es la forma en la que los arquitectos dibujamos la arquitectura, dibujamos las fachadas con una serie de montantes verticales que forman esa fachada, pero que, sin embargo, esto es lo que ocurre en esos montantes verticales. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Ahí es donde se están intercambiando el calor, se está cerrando o abriendo el paso al aire, se está cerrando o abriendo el paso al agua. O sea, se están produciendo toda una serie de procesos que, curiosamente, no han llegado a formar parte de la práctica de la arquitectura, pero realmente nunca se han teorizado como problemas políticos. Y esos son los procesos que en estos momentos me interesan más. Me parece que las acciones más importantes que podemos hacer los arquitectos hoy en día ocurren a esa escala, no ocurren a la escala del edificio en general. Y, bueno, toda la investigación esa de las envolventes tenía un poco que ver con entender cómo funcionan los mecanismos de aislamiento, los mecanismos de, ¿cómo se dice?, de sealing, de cerramiento de la envolvente y un poco ver por dónde va el futuro de esos elementos. Una de las cosas que es más interesante ver cuando uno mira la arquitectura a esa escala es que, por ejemplo, todos los elementos de arquitectura se están haciendo cada vez más gordos. O sea, es increíble lo gordos que son los muros ahora, es increíble lo gordos que son los montantes de las ventanas de plástico que consiguen determinados performances que cada vez son más necesarios en todo el mundo, en todas las normativas de todo el mundo, cada vez los elementos son... Y esto a los arquitectos nos parece feo, pero a mí me parece que es realmente la oportunidad que tenemos los arquitectos para involucrarnos en estos procesos. Y quizá estos elementos gordos y feos son los que tenemos que convertir en bonitos como arquitectos para entrar dentro de esa visión cosmopolítica de la arquitectura. Entonces, al hilo de estas reflexiones, una de las cosas que hemos intentado hacer con el trabajo de la oficina, y voy a pasar muy rápidamente una serie de proyectos para explicar esto, es intentar clasificar los proyectos en base a la agencia que estamos aplicando en relación con estos elementos. Si pensamos que la cosmopolítica es intentar entrar otra vez en formar una idea del cosmos, que yo creo que es lo que hacemos los arquitectos, cada vez que hacemos un edificio, de alguna manera estamos dando una serie de pautas para la reconstrucción del cosmos, para la reconstrucción de cómo funciona el aire, de cómo funciona el agua, de cómo funciona la energía. Entonces, una de las cosas que hemos estado intentando hacer es clasificar proyectos en base a cómo se relacionan con esos cuatro elementos de las cosmologías arcaicas, ¿no? El aire, el agua, la tierra, que es como la biomasa, y el fuego, que es la energía, ¿no? Entonces, voy a hablar muy rápidamente de estas cuatro, no voy a pasar por todas las categorías, pero voy a hablar de algunas. En particular, el aire, que es un elemento que es particularmente, en la que mi socia, Maider Tiaguno, que es arquitecto, pero también es científico, está particularmente involucrada porque se dedica a modelar con esta máquina, que es un túnel de viento diseñado para ver cómo funciona el aire en las ciudades, para ser capaces de visualizar el aire en las ciudades, y que es una imagen que no teníamos antes de cómo funcionan las ciudades y que realmente tiene un peso importantísimo en cómo se comportan los volúmenes de los edificios en generar el microclima urbano, en luchar contra los efectos de isla de calor. Entonces, estas son las imágenes con las que estamos empezando, desde esa perspectiva de las cosmopolíticas, estamos empezando a ver la ciudad de una forma en la que antes no la veíamos. Y esto, evidentemente, requiere de una serie de medios técnicos importantes que ella los hace en colaboración con la ETH en Suiza y que estamos empezando a aplicar a determinados proyectos. El primero que he traído tiene más que ver con esa idea de futuro que Agustín proponía discutir. Es un concurso de un proyecto muy grande en Shenzhen, en China, que hicimos a base de utilizar esos mecanismos de modelación del aire como un parámetro crucial en la generación de una fábrica urbana. No me voy a entretener mucho, básicamente empieza a partir de una ciudad que está hecha a base de plazas, como lo contrario de cómo son las ciudades, en la que lo que se construye es lo que queda entre las calles. Aquí las calles pasan de otra manera, lo que se construye son los edificios y hay una serie de plazas y esa malla con la que se construía la ciudad después la erosionábamos. Era una especie de urbanismo por erosión, que en este caso se hacía a base de mirar esos movimientos de aire en la ciudad y de modelarlos y de empezar a carcomer esa fábrica urbana hecha de plazas, produciendo este tipo de organizaciones. Y en esto simplemente quería un poco contarlo como una posible tecnología que todavía no está, no se usa demasiado, pero que nosotros pensamos que en el futuro a nivel de generación de fábrica urbana podría ser muy importante y podría generar cambios climáticos importantes. Estas son imágenes del proyecto que después se cubría, después evidentemente había un componente arquitectónico, era una especie de ruina porque estaba erosionado, entonces jugando con esa idea de ruina construíamos de alguna manera esa ciudad que después estaba cubierta de verde, también por una cuestión de lucha contra el efecto de isla de calor. Y hacíamos estas imágenes, que eran realmente, las he traído especialmente porque se supone que teníamos que hablar del futuro y parte de la construcción de estas imágenes era una especie de escenografía del futuro, pero aquí siempre hablamos de escenografía del futuro inmediato. Esa es una idea que me interesa quizá para la discusión hablar. Siempre hablamos, los arquitectos siempre hemos hablado del futuro como la utopía, la cosa que está como allá, que es perfecta, a la que tenemos que tender, pero a la que nunca llegamos y cuando, con motivo de este proyecto y sobre todo de la elaboración de estas imágenes, empezamos a pensar en cómo será la ciudad dentro de 10 años, dentro de 15 años. Realmente va a ser así, va a ser probablemente parecida, van a dejar de haber coches de combustión interna, de cuatro ruedas, la movilidad urbana va a funcionar de forma completamente distinta, los drones van a ser como las mariposas de las ciudades futuras, etc. Esa idea como de pensar una ciudad que ya está empezando a ocurrir, pero que todavía no hemos visualizado, no hemos formalizado, era un poco lo que había en esta formalización de una idea de ciudad cosmopolítica que empezaba mirando o construyendo la fábrica urbana desde el aire. Entonces, hablando más del aire, este es un proyecto que estamos ahora diseñando, un concurso ganado para una torre en Viena, que curiosamente, en las bases del concurso, ya el elemento fundamental que se nos pedía era que tuviéramos en cuenta el aire, curiosamente. Esto estaba ya dado cuando empezamos el concurso y evidentemente también había un problema de sombras. En realidad las sombras fueron el sol, que también es otra vez una vuelta a los agentes no humanos que generan la arquitectura, se convirtió de alguna manera en el principio del proyecto, que nos dio una forma que minimizaba las sombras arrojadas sobre otros edificios y a partir de ahí nos dimos cuenta que el edificio tenía una forma de ala o de airfoil y empezamos a jugar con esa idea del edificio como una forma que genera menos resistencia al viento. Curiosamente, quedaba en paralelo a los vientos predominantes en la zona y ahí veis que en los cálculos de computación, pues las presiones sobre las fachadas son muchísimo menores que en otros edificios que tienen otras formas distintas. Estos son algunos de las películas, bueno, esto es del túnel de viento, pero no sé por qué no funciona. Es simplemente un poco contar cómo empezando desde el aire llegamos a la forma del proyecto que después estamos desarrollando y que tiene esta geometría extraña que cambia la sección vertical del proyecto mientras que mantiene las paredes verticales. La mayor parte del proyecto es vertical, de la envolvente es vertical y tiene esos montantes que en este caso están inclinados y que terminan generando esta forma. La razón por la que la sección es cambiante es porque eso también contribuye a mejorar las condiciones del medio urbano o del ambiente urbano en la base del edificio. Yo creo que este proyecto lo traigo por otra serie de razones, porque se relaciona con esa investigación sobre la envolvente de la que os hablaba antes, pero también porque es un edificio que podría ser de Cisarpel, prácticamente. Y eso me interesa. Me interesa cuando la arquitectura es casi genérica. Eso me parece que también es uno de los parámetros que después de años de arquitectura extravagante, ahora donde vamos a poder o donde vamos a tener que trabajar más duro es en la arquitectura que yo llamo de atención cercana. Es decir, es en el hecho de que esos montantes no son perfectamente verticales, que cuando alguien vea el edificio, es como que te sorprende sin que sea absolutamente un gesto evidente. Esa idea de una especie de arquitectura under the radar me interesa mucho y este es uno de los ejemplos que pongo para explicar eso. Bueno, el edificio tiene toda una serie de fachadas dobles. Esto no lo voy a explicar, como de montantes que se abren, pero básicamente lo que más me interesa de esta fachada del edificio es que hay estos montantes que podrían ser absolutamente convencionales, pero que están ligeramente inclinados. O sea, que van a producir un efecto como de ¿estoy viendo bien o no? Ese es el efecto que me interesa del arquitectónico del edificio. El segundo proyecto tiene también que ver con el aire, por pura casualidad, porque es también un proyecto que estamos construyendo, es la futura sede del Festival de Cine de Locarno, en Locarno, en el Tichino, en este edificio. Es un concurso que ganamos por ser los más conservadores de todos y decir que el edificio este había que mantenerlo íntegramente en la fachada. Y el Festival de Locarno, bueno, a lo mejor sabéis... La última edición ganaron dos argentinos. Bueno, pues el Festival de Locarno tiene este logo, que es el repardo de oro. El premio no es el león de oro, sino el leopardo de oro, el pardo de oro. Y básicamente, no voy a explicar el proyecto, lo que hacemos es meter unas salas dentro del edificio y el edificio terminaba con una coronación, porque no nos cabían las salas, entonces teníamos que subir el volumen del edificio hasta el límite máximo que estaba permitido en el centro de Locarno. Y entonces lo que hacíamos era colocar una especie de lingote de oro con una textura que era como de leopardo, una textura como irregular. No sabíamos muy bien qué era. Entonces, curiosamente, es un proyecto que ganamos hace mucho tiempo, como siempre pasa en estas cosas, cuando tenemos que hacer el detalle estamos ya preocupados con el tema del aire y nos encontramos con estas cosas, que son las fachadas de Ned Khan, que es un artista americano que hace ese tipo de fachadas que se mueven y que lo que hacen es replicar el movimiento del aire. Y entonces se nos ocurrió que esta era una forma más interesante de hacer esa piel de leopardo pero con un mecanismo dinámico que tuviese que ver con el cine y básicamente esa es la fachada que estamos ahora instalando. No sé si van a funcionar las películas para que veáis el efecto. No, desgraciadamente no funcionan las... Pero como veis es una serie de banderitas que se mueven y que replican el efecto del aire. O sea, curiosamente, sin haber empezado el proyecto desde pensar el aire, terminamos haciendo una fachada que básicamente lo que está haciendo es reproduciendo el movimiento del aire alrededor del edificio. Otro elemento, el agua, y este es un elemento que yo pensaba que Agustín me invitaba porque estaba relacionado con León y es un edificio que acabamos de acabar en León para una fundación, la fundación de Coronitas, y que me da pie para pasar o para tocar otro tema que tiene que ver con la cosmopolítica que es el tema del mundo rural. El mundo rural, como nunca nos ha interesado mucho a los arquitectos o por lo menos no en los últimos 20 o 30 años, pues de repente me invitan a hacer un proyecto, que es un concurso también ganado en un pueblo que tenía en aquel entonces 42 habitantes y ahora me parece que tiene 24, en este lugar, en Cerezales del Condado, en León, cerca de donde vivía Agustín. Yo pensaba que por eso él había oído hablar de este proyecto, porque es una fundación, es un museo. Y entonces, bueno, ganamos el concurso. Entonces, curiosamente, este es un concurso que tiene que ver con el estudio del mundo rural. Y curiosamente, el mundo rural de repente se nos aparece como un mundo que no tiene política en el sentido urbano de la palabra o que tiene otras políticas. Que tiene unas políticas que son quizá mucho más próximas a ese sentido de la cosmopolítica del que os estoy hablando. O sea, para la gente que vive en el mundo rural, el sol y la lluvia y el aire y todas esas cosas son mucho más importantes. Y entonces, de repente, la fundación es una fundación que se dedica al estudio de las economías rurales. Y entonces, de repente, se nos aparece como que el mundo rural es un laboratorio perfecto de análisis y de exploración de esas cosmopolíticas que ahora estamos intentando desplazar desde las ideas de programa o de no sé qué, de las que hemos estado hablando los arquitectos durante décadas, a hablar de temas rurales. Entonces, los dos proyectos que voy a contar ahora, que ya con esto termino, son dos proyectos hechos en sitios rurales. El primero de ellos, que es la Fundación Cerezales... Ah, bueno, hay una cosa interesante. Esto es un mapa de un historiador que se llama Paul Oliver, que se dedica al estudio del mundo rural y que estudia los arquetipos de arquitectura rural, globalmente. Y entonces, otra de las ideas un poco que surgía de todo esto era que realmente, mirando los arquetipos de la arquitectura rural, la arquitectura más genérica no es la arquitectura urbana, sino la arquitectura rural, porque es donde los problemas están más absolutamente simplificados. Entonces, la idea de la Fundación, este es nuestro cliente, estos son los habitantes del edificio, son las vacas, hay un banco de semillas, hay vacas, hay burros, hay perros, esta es una vaca rubia de león, de una raza que ya está prohibida por la Comunidad Económica Europea. Entonces, esta fundación, de alguna manera, reúne a todas estas comunidades que existen en ese lugar y, de alguna manera, las primeras ideas sobre el proyecto fueron las de utilizar el arquetipo de la arquitectura rural, que es el tejado de los aguas, que básicamente lo que hace es echar el agua fuera. Entonces, básicamente empezamos casi construyendo el pueblo, el edificio es casi tan grande como el pueblo y entonces queríamos que el edificio tuviera un masín como roto en pequeños elementos para que no fuese como una gran masa sentada allí al lado de las casitas y entonces empezamos a trabajar con una serie de naves colocadas en el solar, dejando jardines al norte y al sur que van a ser parte de la... por una parte del sitio donde pastan las vacas y las ovejas que tienen en la fundación, pero también donde se van a poner las esculturas que se exhiben en la fundación, porque el programa es un programa que tiene una sala de exposiciones, no funciona el mouse ahora, una sala de exposiciones, un foyer, un auditorio y luego un almacén de obras de arte, porque la fundación tiene obras de arte, compra arte y unas oficinas de... Entonces están colocadas en naves que son tejados a dos aguas, pero que curiosamente tienen la... una de las cosas que nos preocupaba de tener las naves adosadas era que no queríamos drenar dentro de los muros. O sea, era un problema básicamente de sacar las aguas fuera, de intentar que una estructura de naves muy sencilla fuese sacando las aguas sistemáticamente fuera y para ello lo que hicimos fue inclinar ligeramente los faldones de estas cubiertas, no solamente en esta dirección, sino también en la dirección longitudinal. Y eso es lo que empezó a producir toda una serie de cosas, como unos lucernarios, después los picos que salían, los cortamos, y eso empezó a producir los lucernarios que iluminan las salas. El edificio está hecho íntegramente en madera, incluido el aislamiento, que está hecho de serrín, y esto era también una de las... el cliente estaba muy interesado en el tema de tener un edificio prácticamente con energía carbon-sero, que se autoabastece de energía, y entonces el sistema es un sistema bastante sofisticado, todo hecho prefabricado, que se instala en el lugar y que forma esas naves que luego terminan siendo, teniendo esos astiales que son casi como Fagberg, como los típicos muros de las casas rurales con los puntales inclinados que arriostran la estructura y a través de los que se ve el paisaje. Y ahí veis esos lucernarios que simplemente es un corte de la cubierta que está ligeramente inclinada para sacar el agua también hacia los extremos. Tiene una cara sur que está proyecta fuera para quitar la luz del testero sur y en otros casos eso se remedia con una celosía. Aquí veis un poco cómo funciona el edificio, que funciona con una caldera de biomasa también y una serie de pozos de geotermia, o sea, básicamente es absolutamente sostenible, coge la energía de la tierra misma y, bueno, simplemente estas son las fotos de este edificio hecho de madera con unos testeros de vidrio. Esta es la sala de exposiciones. Estas son fotos de obra, pero veis un poco cómo los testeros están insistiendo de alguna manera en esos arquetipos de la arquitectura rural, o sea, el paisaje se ve a través de las tornapuntas de un muro de arquitectura rural y luego el volumen se distorsiona para producir esos lucernarios y esas salidas de aguas. No voy a hablar mucho más de esto y voy a pasar al último proyecto. Bueno, esto es interesante. Estas son las salas de máquinas de este edificio. Esto es lo que no se ve. El edificio no tiene paneles solares, no tiene cosas que se ven. Es otra vez como arquitectura bajo el radar. No estamos intentando parecer más sostenibles que nadie, lo estamos siendo porque tenemos unas máquinas sofisticadísimas que toman el calor de la tierra. Y el último proyecto es una vivienda privada en un lugar muy raro en Soto Grande, muy cerca de Gibraltar, en el sur de España. Es un sitio básicamente para expatriados ricos ingleses. Este es The Life and Style donde se juega, está lleno de argentinos porque hay mucho polo. Es uno de los sitios más importantes donde se juega al polo y al golf. Y entonces, bueno, esto es la pinta que tiene Soto Grande. Entonces, curiosamente, en Soto Grande nos viene a buscar este señor, Tom Haines, que es nuestro cliente, que curiosamente es cervecero también, como los de Coronitas, que es un inglés gibraltareño, andaluz, que está, es como un deadhead, básicamente, es un loco maravilloso que viene de los años 70 y que estaba muy interesado en este tipo de arquitecturas de las burbujas de House Rucker, etcétera, etcétera. Entonces, nos pide que le hagamos su casa en un sitio que luego, estas son como las imágenes que él nos enseña y este es el sitio en el que estamos, estamos en el sur de España, estamos en el norte de África, básicamente, y esto también, entonces, básicamente, el proyecto empieza con esa idea de trabajar con la tierra, de hacer un, porque él además viene a buscarnos porque piensa que nosotros, después de haber hecho Yokohama, podemos hacer una casa que no se ve, que está camuflada en el paisaje, ¿no? Por eso, hablo de esto como parte del elemento tierra, ¿no? Las plantas redondas, este es el lugar, es una finca que era parte de la finca más grande de Andalucía, la Almoraima, que él compró, hay como plantaciones de aguacates y esto, teóricamente, legalmente, es una almacén de aguacates. Entonces, él nos llamó porque básicamente lo que él quería era que la cubierta estuviera plantada de verde, que fuera como parte de la propia tierra del lugar, entonces, nos manda estas fotos, vamos a ver el lugar y empezamos a trabajar como con esa especie de burbujas, ¿no? Que él había visitado cuando era estudiante de arquitectura en la Articular Association cuando era joven, ¿no? Y entonces, hacemos una casa que es una especie de casa hecha de pompas de jabón que cada una contiene un programa, o sea, empezamos con este diagrama, luego eso se compacta y esa es la planta de la casa y entonces, la casa son como una serie de bolas de tierra, no son de tierra, son de hormigón que ocupan, que están ocupadas por programas específicos y que tienen que estar cubiertas de musgo, ¿no? Y entonces, esto lo construimos a base de un invento que realmente lo encuentra él, invita a una a una serie de gente que hacen depósitos, silos, silos a base de inflar un globo en el lugar en el que luego por dentro se gunita, este es él con su novia en la cueva, entonces, por dentro se gunita el aislamiento y después se colocan las armaduras y luego se proyecta hormigón y luego se termina con toneles porque esta es una zona como de Jerez, de vino de Jerez, entonces, las bocas están hechas por toneleros y básicamente esa es la casa que después se tiene que llegar a cubrir de musgo, bueno, eso da igual, la casa está en construcción pero lo que es más interesante ahora y lo que tiene más que ver con esa idea de que la envolvente es parte de la biomasa, es parte de la tierra, es que esta es la casa por fuera que está hecha casi como de tierra y tiene el color de la tierra pero por fuera lo que queremos es que crezca el musgo de las rocas del lugar, ¿no? Entonces, hemos hecho toda una serie de análisis y de estudios con la Universidad de Barcelona que teóricamente nos va a permitir que esas bolas se cubran de musgo no sé cuándo porque aquí estamos regando las bolas para que crezca el musgo y bueno, este es un poco el musgo ya empezando a crecer la casa todavía no tiene permiso de obra todavía tiene que pasar el permiso de obra para poderse acabar y bueno, son las cosas que pasan en el sur de España no sé, esto lo traía un poco como ejemplo también de esa idea de que la arquitectura se vuelve o vuelve a explorar esa idea de estar metida dentro de la tierra dentro de la naturaleza como uno de esos cuatro elementos que pienso que son interesantes ahora mismo como posibles campos de exploración arquitectónica cosmopolítica muchas gracias muchísimas gracias creo que ha estado muy bien porque nos abre toda una parte de la cual ayer hablábamos de esa idea de cambio climático de preservación ecológica de entender la práctica no solo desde la imposición de un diseño sino desde la propia tierra los propios elementos es decir una vuelta que no es tampoco un hipismo que puede parecer es decir la vuelta a una cosa más del magma de la como le llamáis aquí a la madre tierra la pachamama sino que al contrario es entender de qué manera a mí me ha recordado muchos de estos proyectos eran parte de lo que hablábamos ayer también como económica y políticamente después de por ejemplo las crisis en España que nosotros la tuvimos mucha gente ha vuelto a redescubrir lo rural como una parte y a partir de ahí muchos de nuestros amigos se fueron de Madrid de Barcelona viven en la montaña en la sierra y es algo interesante sobre todo que se explique en una ciudad así donde un tercio del país vive en una sola ciudad y el resto del territorio un territorio maravilloso lleno de agua de montañas y tal está casi vacío entonces de qué manera volver a desprogramarse de los programas arquitectónicos muchas veces desprogramarnos para volver a programarnos a partir de una alianza con lo que tenemos y justamente creo que en un país como Argentina lleno de agua de hielo en ese sentido tenéis todo casi próximo al desierto de Atacama arriba Bolivia creo que a nivel de arquitectura creo que se podría perfectamente entender esto otras cosas y a mí y abriendo ahora pasaré la palabra a Florencia y a Ciro es entender algo que tú has dicho al principio y es el régimen cuando has estado explicando bueno esto es algo feo para nosotros pero las normativas yo soy una persona muy legalista es decir y es entender que esas normativas parece que las hacen otros cuando realmente las hacemos nosotros y las van a hacer estos chavales jóvenes que están ahí dentro de 20 años entonces es entender que realmente tenemos que empezar a entender que nosotros mismos son los que vamos a realizar y tenemos que realizar esas normativas no es el señor político porque el señor político le llamará uno de ellos y el señor de urbanista y tal sino que nos tenemos que empezar a entender que no solamente tenemos que desprogramar sino que nos vamos a desprogramar para volver a programar de otra manera otra forma de programar más bonita más fea pero que realmente preserve toda una serie de alianzas y también otra manera de hacer que eso es algo que discutiremos ahora de la imposición muchas veces arquitectónica del arquitecto como orden y mando otras formas de hacer pero bueno me quedo aquí para pasar la palabra no sé quién de los dos quiere empezar Ciro Yo tengo algunas preguntas en realidad me parece más interesante expandir algunos conceptos que planteaste que plantear nuevos por mi parte en particular me parece me noté algunos algunos este componentes que están que están implícitos en lo que decías el primero que si bien presentaste como como algo nuevo en realidad me parece que es una actitud que tiene su pasado en tu trabajo que es la la persecución de situaciones emergentes para la arquitectura o condiciones emergentes para la arquitectura que tienen un espacio nuevo de trabajo que es realmente obvio pero que está omitido o sea la idea de buscar territorios relativamente omitidos pero que están enfrente de nuestros ojos y así la envolvente o lo rural o el exterior de los edificios sino su interioridad entonces digamos eso es un tema que me parece que es como una especie de precondición del trabajo el segundo es una actitud que podría llamarse de renuncia radical que no necesariamente tiene pesimismo o sea de hecho creo que es una actitud optimista pero pero que contiene la idea de renuncia en este caso al interior básicamente que me parece que no es solamente al espacio interior de la arquitectura sino también a la interioridad de la arquitectura como disciplina y que se enfoca sobre las interfaces o sobre las exterioridades sobre la ciudad sobre lo rural pero que además hay todo un estamento sobre la desaparición de la interioridad como material de trabajo básicamente o sea estos interiores por ejemplo que son básicamente vacíos donde está todo concentrado en la envolvente después el tercer tema es la idea de de entonces en ese contexto de precondición de renuncia y de precondición de persecución de emergentes hay como una actitud de el arquitecto como como gestor como administrador de fuerzas o sea de alguna manera lo que planteas como cosmopolítica es digamos es una serie de agentes que operan como fuerzas a los cuales la arquitectura de los cuales la arquitectura es objeto o o medio donde suceden esas fuerzas y donde donde se despliegan y en ese contexto la actitud parecería ser una como de de distanciamiento no de participación de distanciamiento y actitud managerial de esas fuerzas ¿no? o sea no de participación en ese en esa lucha tanto como de entender que existen medios donde esa lucha se despliega y el arquitecto opera maniobrándolas y después dentro de eso hay una estética del consorradurismo como del hacer bajo el radar que decías del hablar bajo del del no del no del inexpresividad o de una expresividad muy muy bajada de tono y también hay como momentos donde donde el trabajo parecería enfrentarse a ciertos momentos de intensidad casi inevitable por ejemplo cuando aparece el lucernario en los edificios en los últimos edificios que mostraste o cuando uno piensa como la planta del edificio primero que mostraste seguiría evolucionando hacia arriba y seguiría elongándose hasta problematizar el núcleo como que aparece en esos momentos extremos donde y quizás la pregunta vendría por ese lado que es si te parece que y en ese caso la política del arquitecto debiera ser una de administrador de entender las cosas desde fuera de ver sus capacidades y sus fuerzas o cuánto del arquitecto tiene que llevar esas fuerzas a momentos de crisis o a momentos extremos donde esas fuerzas también se pongan en crisis en sí digamos y no solamente estén en juego Sí, yo desde luego creo que el arquitecto tiene que ser esa especie de administrador o sea a mí la práctica de la arquitectura como práctica de denuncia o práctica de crisis no me interesa demasiado nunca me ha interesado me parece que es mucho más interesante como que los arquitectos como agentes no seamos el cog in the wheel que es lo que hemos sido durante mucho tiempo sino que seamos capaces precisamente de establecer esa interlocución con toda una serie de gente que nos mira extrañados y nos dice pero ¿qué demonios estáis haciendo? siempre estáis llevando como los proyectos a un punto en el que se convierten en difíciles y mi experiencia es que los proyectos ya de por sí son tan difíciles o sea si yo entrase en detalle a lo mejor mañana entro en detalle en el diseño de la fachada de Viena y los problemas políticos que tenemos para explicar al cliente por qué queremos que la ventilación esté separada de la visión o sea el cliente dice que una ventana tiene que ser una cosa que abres y por la que ves y quieren tener ventanas porque ya no quieren no quieren edificios que funcionan con aire acondicionado sellados quieren ventanas entonces no entienden que les estás dando la ventilación pero de una forma rara porque la ventilación está en el montante en lugar de estar en la ventana ese tipo de situaciones son yo creo que son son políticas porque básicamente lo que estás intentando es desmontar una serie de preconcepciones que tiene la gente que tiene el público y que están ahí o el tema por ejemplo de los de los de los elementos gordos las fachadas gordas las fachadas feas gordas como llenas de de material de de aislamiento ¿cómo podemos hacerlas bonitas? o sea yo creo que hay tantos problemas out there que son que son importantísimos no solamente para los arquitectos sino para 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 el público que yo realmente no 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 tengo o no llego no llego al punto en el que en el que tengo más energía todavía para para poner más cosas en crisis prefiero intentar concentrar mi energía en resolver esos esos problemas y operar dentro dentro de esos regímenes de poder en los que inevitablemente estamos estamos operando me tomo me tomo igual de esta de esta idea de la crisis porque me parece entiendo claramente esta diferencia entre estar aprovechando esa crisis como elemento pero sin embargo me parece que que hay crisis que no podemos tomar como algo neutral o hacernos que no están ahí de hecho el inicio de tu discurso tiene que ver en parte con esta necesidad de reproponer cuando hablaste de cosmopolítica y mencionaste esos cuatro elementos de alguna forma estamos enfrentándonos a un montón de ideas que tienen que ver con la transformación o el cambio de la lógica de lo que pensamos es la disciplina o de cuál es la sustancia de la arquitectura o cuáles son los elementos que se usan en un proyecto esto me parece que no es algo aislado uno podría nada más mencionar varias obviedades pero basta pensar en lo de Manchester esta semana en el Brexit en Trump en varias cosas que estamos diciendo hoy en esta situación en la que en realidad muchísimas cuestiones que antes podíamos entender como el terror está puesto en tal lugar y entender en elementos en este momento están dispersos sin una lógica que podamos leer y eso colabora con esta necesidad de redefinición me gustó una palabra que usaste yo en general uso esta idea de que todo se está desregularizando y hay que o re-regularizar o entender cómo operan las cosas dentro de este nuevo mundo y traigo una película con la acción pero porque me tiene un poco obsesionada es una de las únicas películas de ciencia ficción del último tiempo que me interesaron que es muy simple muy Hollywood de Rival o la llegada como se llama pero no voy a meterme en el argumento así que no voy a hacer el spoiler de nadie pero me interesaba mucho de esa película esta situación de los extraterrestres que llegan y que se llama una lingüista y un científico para poder entender y hay un lenguaje que no es más el lenguaje hablado para estos personajes no se sabe a qué vienen sino que es un lenguaje formal espacial y que tiene como otras reglamentaciones otras regularizaciones otras cuestiones y está claro en esta película algo que para un lingüista no es ninguna novedad que es que un lenguaje en realidad condiciona absolutamente la estructura de pensamiento de producción de percepción de la experiencia claro exactamente no hay una novedad sin embargo acá aparece esta jugada de lo visual y lo espacial en términos de lenguaje y lo que le va a pasar a estos personajes pero me parece que nosotros no necesitamos extraterrestres sino esta película está denunciando una situación que cuánto de crisis o no crisis digamos cada momento de la historia tiene sus propias transformaciones o sus puntos de inflexión en muchos temas pero si hay algo de nuestra experiencia digamos es el proceso un poco inverso nosotros el lenguaje parece seguir siendo el mismo la arquitectura y las ciudades parecen seguir siendo un poco parecidas a lo que habitábamos y sin embargo hay algo de la experiencia de estas imágenes visuales de lo defragmentado de lo disperso que ya alteró lo que nosotros queremos decir con ese lenguaje ¿no? entonces hay algo como en lo que estoy invirtiendo esa relación de la interpretación del lenguaje lo que quiero decir es que las palabras hoy quieren decir otra cosa que lo que querían decir hace un tiempo ¿no? y ahí hay bastantes dificultades entonces en saber cómo las usamos y para qué las usamos y digamos no creo que haya una neutralidad en muchas de estas cosas hay una renuncia a cierto tipo me parece de cuestión de la arquitectura sin embargo tanto la torre tal vez puede parecer más neutral y cuando uno se acerca o cuando uno puede analizarla en términos de otro tipo puede leer cierto detalle pero tanto este último proyecto de las bolas regadas como el del leopardo que se mueve están como queriendo también transformarse en algo que es signo de estos cambios de la experiencia lo que apunto acá es cuál es si estamos pensando en un futuro en un futuro que puede ser más inmediato o más lejano pero también ya que mencionaba película digamos es extraño que hay muy pocas películas que estén pensando sobre el futuro en este momento ya están esos mundos posibles son tan inciertos como el presente me pregunto si la arquitectura en realidad frente a estas transformaciones no está buscando de alguna forma como protegerse o poder tomarse del conocimiento técnico como parecen las cuestiones de algo que es comprobable que es medible del conocimiento de la historia en muchos otros casos tal vez no en lo que estamos viendo aquí pero todos sabemos de tantas tendencias contemporáneas que de alguna manera están haciendo un culto de la historia de muchas formas o en términos entonces de los fundamentos disciplinares mi pregunta tiene que ver con esto ¿te parece que hay una forma o un fenómeno en el que se están buscando respuestas en algo que parecería seguro y en realidad deberíamos estar hablando en otros lenguajes? Es interesante de hecho hoy no lo he dicho pero siempre lo digo cuando cuento el primer proyecto el de Shenzhen el de la ciudad siempre hablo cuando hablo del futuro inmediato hablo de otra película que es la película de Herr que a mí me parece maravillosa habéis visto Joaquin Phoenix y tal el tío que se enamora de su que es eso ya podemos sentir que va a pasar dentro de cinco años dentro de cinco años ya nos vamos a enamorar de nuestros ordenadores porque van a ser la leche entonces siempre siempre hablo como de la película de Herr como el el modelo el modelo de el modelo de futuro que me interesa que me interesa pensar y entonces lo que es curioso cuando ves la película de Herr si te fijas por ejemplo en 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 los en la vestimenta que llevan que no es de nylon o de polivinilo como Star Wars es es de orgánico es de franela de lana de no sé qué no sé cuántos nos llevan el este hasta aquí o sea hay toda una serie de detalles en la que parece que ese futuro inmediato lo que lo que va va no tiene que ver con el futuro que veíamos el futuro de la Corbusier o el futuro de los de los años 60 de las burbujas y de los y de los trajes de 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 vinilo o de lo que fuese entonces cuando hablas de lo que me interesa eso por lo que hablas del lenguaje porque cuando ves muchos de los proyectos que nos están saliendo porque realmente los proyectos yo creo que salen o sea yo no creo que o por lo menos yo no soy un arquitecto que me interese ir a priori con una determinada estética como me parece que es bastante evidente de la en el en el trabajo estos proyectos que hemos visto hoy por ejemplo pues son bastante o sea recurren a los lenguajes convencionales al muro cortina de de Malions aunque esté ligeramente retorcido a las a las granjas de madera los arquetipos de la arquitectura rural la idea de los arquetipos por ejemplo es es muy por eso me interesa me interesa tanto esta idea de lo rural como lo más genérico de todo en lugar de lo más de lo más distinto de lo más vernacular o sea hace unos años los arquitectos mirábamos a lo vernacular como aquello que era diferente como que era era distinto yo creo que al final cuando miras las arquitecturas vernaculares hay una una repetición más salvaje que en ninguna arquitectura urbana porque las cuestiones están mucho más reducidas entonces lo que decías por ejemplo de la renuncia a la interioridad la interioridad de la disciplina por una parte pero pues al final terminamos haciendo casi como como arquetipos el arquetipo de la de las de la estructura así como de adobe de bóvedas norteafricana hecha de tierra el arquetipo de la granja de madera de no sé qué el arquetipo del muro cortina de tal quizá el proyecto de Locarno es más raro porque en realidad el proyecto de Locarno es una butad para hablar del aire casi como una instalación artística ¿no? en un en un edificio pero cuando hablas de esta vuelta casi una vuelta a los orígenes vuelta al aire al agua a la tierra al fuego a los elementos que han constituido tradicionalmente a la arquitectura sin tener que pasar a través de los lenguajes de los lenguajes construidos por la historia de la disciplina me parece interesante me parece interesante que esto nos esté ocurriendo básicamente que esto le esté ocurriendo a nuestro trabajo que de repente estemos acabando en jugar con unos arquetipos que la granja pues la plegamos para que vierta las aguas y entonces salen los lucernarios y entonces el espacio ya no es el espacio de la granja entonces yo creo que hay algo de eso hay algo de decir volver a la a entender nuestra agencia como arquitectos en relación con toda una serie de constituencies de constituyentes o casi como votantes o sea las comunidades a las que nos referimos ya no son solamente políticas ya no en realidad como se distribuye el programa da igual porque estamos volviendo en estos proyectos a pensar en cosas muy muy concretas que seamos que seamos capaces de o que podamos decir que haya una política en estos proyectos eso es lo que es más complicado ¿no? porque ¿cuál es la política? pues sí en Cerezales por ejemplo es la política ecológica o aquí de mantener el calor de ser cero no sé qué tal estos dos proyectos yo creo que en el pensamiento se habla de micropolítica micropolítica efectivamente o sea cuando tú te has referido y era lo que yo quería decir cuando dices las cosmopolíticas que las has titulado pero luego te estás refiriendo al detalle a la cosa que no se ve y al juicio que tú tienes tú o el equipo que hacer ese cambio pequeño donde hay un pequeño acto que realmente constituye un cambio es una micropolítica entonces en ese momento ya no hay grandes narraciones ya no hay una historia hay muchas y pequeñas historias entonces y cada uno de los proyectos lleva a una cosa o sea creo que en eso hay unas decisiones que son micro que no es formar parte de una gran narrativa sino volver a que cada pequeña frase cada pequeño proyecto antecede un pequeño cambio que luego en un panorama es como una partitura es lenguaje volvemos a Wittstein pero eso es absolutamente cierto y lo de la micropolítica es un poco lo que contaba con la historia del montante o sea el montante yo creo que las cosas más importantes que ocurren en la arquitectura ahora ocurren en el montante ocurren en cómo pones la silicona si pones silicona si no pones silicona si pones triple vidrio si pones unos mecanismos para obturar la luz y cómo compones todo aquello es donde creo que ahora mismo la arquitectura puede ser más más importante puede realmente conectar con el mundo pero hay una cosa que quiero decir que yo creo que es que es importante y que se bueno cuéntame lo que me ibas a decir no, no, no porque iba a pasar otra cosa tenía una una idea que quería tocar ahora cuando que los pequeños cambios estabas diciendo sí que es básicamente lo que nos lo que nos conecta con ese con ese cosmos con ese con ese universo y que curiosamente todos los esfuerzos lingüísticos de la arquitectura de los años 90 en aparecer no 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 tienen no tienen lugar o sea yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando practicamos así es que la gente lo ve y la gente ya tiene tal tolerancia porque realmente es una cosa como de de tolerancia pública al exceso arquitectónico la gente el público tiene tal tolerancia que tú tuerces el malión para hacer no sé qué no sé cuántos para que todos los paneles sean repetibles y no sé qué y la gente dice ¿dónde está la arquitectura? Esto es un muro cortina como otro cualquiera o sea depende no pero pero por eso la micropolítica la atención de close attention la atención cercana creo que es donde donde el campo de la sensibilidad arquitectónica puede crecer más ahora mismo y reconectarnos con nuestros constituyentes pero pregunto algo más sobre esto que estás diciendo porque me quedó sonando en la cabeza justamente vos estás hablando ahora donde están los montantes es donde está ocurriendo la política pero sin embargo el cliente te está diciendo que quiere poder abrir la ventana y sentir el aire porque hay algo entonces de poder controlar con medios que en realidad no van en contra del planeta sino que tienen como cierta buena intencionalidad frente a los recursos y a la búsqueda de una eficiencia para buscar este ambiente interno controlado yo creo que el tema del interior no es menor en estos casos y ¿dónde está la política en relación a la experiencia de este edificio o cómo imaginamos entonces el impacto en la apropiación de los espacios en las ciudades? no quería decir apropiación porque suena como a otra sí a otra cosa pero justamente ¿qué pasa con la experiencia? la experiencia es lo que es difícil de construir o sea para nosotros arquitectos construir la experiencia de los ciudadanos y de los usuarios de los edificios tenemos que operar a ese nivel tenemos que operar al nivel de abrir la ventana o de abrir no sé qué o de cerrar el sol o de que haya un determinado una determinada cantidad de frío de calor que se genera en el edificio o que se para en la envolvente yo quiero traer justamente a partir de lo que Florencia estaba viendo hablando perdón esa idea de la experiencia que ayer lo hablábamos un poco con George justamente todos los proyectos que has traído casi todos son de proyectos privados me imagino no sé si el de Locarno es un proyecto público ese es público ese es público y el sí pero sobre todo a nosotros nos interesaba hablar de estas nociones de entender nosotros hablábamos de la práctica artística de la nueva institucionalidad como un espacio común o del procomún es decir entender como una experiencia no sólo única impositiva de la institución es decir sea museo centro de arte grupo de artistas es decir ciudadanía etcétera entonces de qué manera si quizá esa gran crítica de los años 90 al giro al gesto arquitectónico sobremedido sobrepasado ha sido ya un poco donde la ciudadanía ha dicho un poco basta es decir no 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 ese giro tiene una repercusión económica medioambiental etcétera de otro de otro signo pero también donde no se ve representado entonces para mí hay una cuestión con el cliente a un nivel micropolítico o sea a un nivel micro pero también para mí es importante de qué manera lo público es decir no perdamos noción de lo público de lo público que es también la experiencia privada entonces de qué manera el arquitecto tiene esa responsabilidad por supuesto en el aire etcétera pero también de qué manera deja entrar al otro dentro de su propia práctica o sea eso a mí me parece fundamental yo trabajo muchas veces con arquitectos y ha sido una experiencia de cliente a de cliente a arquitecto pero lo interesante también es salir de que yo no soy solo un cliente sino soy un ciudadano y qué le va a pasar a este señor que ahora está durmiendo o a aquella señora que le están ganando a la conferencia es decir entender que esto es para todo tipo no es solamente para mí sino que forma parte de un algo en qué tipo de medidas podemos pensar de la práctica mucho más comunitaria no sé si entenderlo porque al final es como una práctica muy propia es como os lo digo porque desde el arte nos estamos planteando esto o sea los artistas no solamente a un nivel gregario comunal sino realmente de la experiencia de tener esa noción de participación del otro también en la medida en la que yo puedo servir como una herramienta grande donde realizar mi práctica pero donde devolverle también gran parte de esa relación no solamente a la pequeña escala del cliente sino a un espacio mayor creo que el otro día lo hablábamos yo acabo de venir de Oslo yo sé que por ejemplo Juan Herrera has tenido que presentar democráticamente a las diferentes comunidades cuando tú realizas creo que es algo que en América Latina también o sea parece yo a veces veo muchas veces que el espacio público y el privado es el mismo da igual en ese sentido a mí me crea siempre mucha desazón o sea yo sé muy bien o sea soy muy consciente de cuando estoy gastando el dinero de una gente que no me pertenece o gasto el dinero de esta persona que me lo ha dado pero en ese sentido de qué manera qué tipo de procesos se pueden también estar dando con esa idea de comunidad mucho más grande porque si no quedan con una cuestión propia sino de qué medida se puede incluso reglamentar legalizar etcétera lo digo también desde una práctica no arquitectónica mía sino ciudadana que a mí es algo que me interesa yo o sea evidentemente hay una generación que es más joven que yo en la que hay mucha gente que está involucrada en ese tipo de procesos en recuperar la idea de la una cosa que estaba muy denostada por ejemplo en mi generación como la de que vas a hacer consultas a tal de hecho todos los proyectos que he presentado menos el de la casa esta son públicos porque la torre de hecho es para el estado Cerezales es privado Cerezales es privado sí pero bueno es una fundación sin ánimo de lucro de no sé qué sí es privado pero es digamos que es una serie de gente que está produciendo sí está diciendo hay una generación de arquitectos más jóvenes que están muy interesados en ese tipo de operaciones yo por inercia o porque básicamente yo ya he entrado en otro en otro en otra relación con mis clientes pues por distintos motivos no entro tanto en ese tipo de procesos y por tanto no sé si te podría si podría responder con precisión a esa a esa cuestión pero lo que sí te diría es que todos estos proyectos a mí una de las cosas que sí que me interesa mucho y que me parece que tiene que ver con esa idea colectiva es que los proyectos sean accountable contabilizables y eso eso ha sido una constante siempre o sea cuánto y creo que es a mi manera la forma en la que en la que hago los proyectos o sea yo cuando hago un proyecto estoy mirando por ejemplo cuál es el ratio de fachada del proyecto estoy mirando cuánta energía gasta estoy mirando si cumple con determinadas con determinados parámetros de de ventilación y yo creo que ese es el vehículo que en mi caso concreto tengo para para comunicarme con con el otro o con los otros que es distinto de de ir a hablar con a una asamblea el proyecto de Locarno pasó por unas elecciones locales del cantón porque hubo gente que protestó y entonces hubo que demostrar que que es un proyecto muy barato o sea es increíble yo no sé ni cómo lo hemos hecho con el dinero que que tenemos pero ese es el momento en el que tenemos que demostrar que que el dinero se utiliza racionalmente que no hay extravagancias que que el proyecto funciona a nivel energético y para mí digamos desde 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 la perspectiva de un arquitecto que tiene clientes con encargos o sea que a mí los clientes de la torre me dicen queremos que hagas una torre no sé qué no sé cuántos de tales características y entro en esa relación mediada con un señor estoy también teniendo en cuenta que esa torre tiene que funcionar mejor que otras torres térmicamente en términos de consumo energético entonces hay una serie de cosas que me aseguro que estén ahí y a veces esas cosas contradicen lo que el cliente te encarga eso es lo que es más interesante por ejemplo en la torre el sistema que vamos a usar de fachada finalmente hemos perdido la guerra y va a ser un sistema carísimo disparatado alemán como con todo tipo de mecanismos de no sé qué en lugar de una cosa muchísimo más sencilla que estábamos proponiendo a base de no tener que usar que abrir las ventanas y eso ha sido una guerra política con el cliente en el que el cliente quería tener ventanas nosotros decíamos si os vamos a dar ventilación si vais a tener aire más fresco que con esta mierda de ventanas que queréis que hagamos pero no hay forma porque hay inercias de que esos mecanismos o sea yo creo que los arquitectos deberíamos de tomar igual que los médicos un voto hipocrático es decir nosotros tenemos que defender lo que estamos haciendo la red pública a pesar de lo que nos está encargando el cliente y hay muchísimas veces cuando estás haciendo un proyecto que te tienes que enfrentar con el cliente y que te enfrentas con el cliente y a veces acabas mal porque lo que te están pidiendo es un disparate por determinadas inercias o supuestos que tienen en la cabeza es decir me refería también a una ética de la profesión y también en un momento a decir un no o a decir un no y a llegar a una a una especie de comunión entre no tenerlo todo por la borda sino que se pueden hacer pequeños cambios pero creo que también hay y ahí se ve también el propio agenciamiento político de la práctica no es como ah tiene dinero pues que ponga lo que sea me da igual creo que ese tipo de conciencia es muy importante y en ese tipo de operación creo que el el conocimiento técnico científico es importantísimo es importantísimo y es uno de los de los instrumentos que nosotros utilizamos constantemente para establecer un diálogo no solamente con nuestro cliente sino más allá yo quería preguntarte ¿qué idea de belleza hablabas cuando hablabas de belleza ¿por qué? de belleza cuando hablabas de belleza en un momento ¿de qué idea de belleza hablabas? cuando hablabas de belleza ¿de qué idea de belleza hablabas? sí o de qué ideas de belleza hablabas lo dejo a vos sí esa es una pregunta que me han hecho mil veces y que ya he conseguido contestarla de una manera o sea siempre me han dicho ¿qué es la belleza para ti? es la típica pregunta tonta de periodista malo entonces ya la belleza la belleza de los arquitectos es una belleza la belleza que nosotros hemos aprendido en la carrera es una belleza como que está construida históricamente en base a una serie de arquetipos o de cánones de belleza que han ido evolucionando históricamente y al final yo siempre termino diciendo la belleza es lo que te sorprende para mí eso es la belleza o sea lo que te hace volver la cabeza como cuando ves una chica guapa por la calle vuelves la cabeza y dices vaya esto es interesante pues ese es el mismo efecto que yo espero que los los montantes inclinados tengan en la gente como que vaya andando por la calle ¿qué pasa aquí? ese momento como de sorpresa me parece que es para mí lo que lo que es bello y ya sé que es una es una es una definición muy tendenciosa de la belleza pero es realmente la que me interesa no, porque me parece que si se puede hablar de política si se puede hablar de política más allá de lo factual de cómo uno opera políticamente habría que hablar de cuál es la política de esa belleza o sea de qué sí, cuál es la agenda política de esa belleza en todo caso y quizás precisarlo un poco en términos de sus atributos porque me parece que hay una zona que el trabajo ocupa que es bastante difícil y que no debería omitirse para mi criterio por ejemplo se trata de renuncia pero no de aceptación o se trata de contención pero no de regresión o sea se trata de efectos contenidos pero no regresivos se trata de cierta mudez pero no de neutralidad simplemente o acá me he notado otras de cierta sutileza pero no necesariamente un facilismo no necesariamente una mera elegancia y me parece que eso posiciona el trabajo en un lugar incluso generacionalmente respecto de estas generaciones que no es el espacio de la reacción a las generaciones anteriores o a la a la a la a la a la crisis de la arquitectura gestual global digamos que porque me parece que justamente porque su posicionamiento respecto de la belleza no es uno que se que retorna a digamos ideas literalmente conservadoras sino que de alguna manera construye una ética del conservadurismo pero que tiene su expresividad en sí misma digamos que no es literalmente conservadurismo en ese sentido me parece que precisar esa idea de belleza es quizás el momento más intenso de la política del trabajo Sí eso es eso es importantísimo y y creo que es muy difícil de hacer o sea tú puedes ver todos estos proyectos como conservadores y es verdad que arquetípicamente son conservadores cuando los ves pero ahí es donde yo creo que hay un campo increíble de trabajo en la en el detalle en la micropolítica que que es muy difícil de comunicar o sea el mayor problema que yo tengo para explicar algunos de estos proyectos por ejemplo a estudiantes es explicar que la belleza está a lo mejor en en partes del proyecto en en detalles del proyecto que no que que no se ve tan obviamente sino que es una que requiere un cierto entrenamiento y yo creo que el problema que tenemos los arquitectos ahora mismo para dar ese salto es ser capaces después de haber acostumbrado al público a la estridencia educar al público para que sea capaz de entender esa belleza a otra escala a otro a otro nivel y por ejemplo cuando hablaba de de mi interés por ejemplo por la gordura de los elementos ese por ejemplo sería un caso yo creo que ejemplar si los arquitectos hoy en día pudiéramos convencernos a nosotros mismos y por tanto a los demás porque como tú decías antes las normas las hacen los políticos y las opiniones públicas las tiene el público pero finalmente ha habido un arquitecto que ha estado antes lanzando esas ideas el modernismo viene de los arquitectos el modernismo viene de los arquitectos todos esos lenguajes vienen de los de los arquitectos y finalmente veinte años después terminan cuajando en el en el en el público yo creo que que la realmente a mí lo que me me gustaría sería dentro de veinte años haber sido capaz de descubrirle al público esa óptica distinta que que podría ser experimentada a una escala distinta de la que de la que la arquitectura de la que la arquitectura se 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 ve en estos momentos se la ve o sea la arquitectura se la ve desde una determinada escala desde un determinado y creo que hay un trabajo importantísimo de educación y de convencimiento de experimentación y de investigación con por ejemplo el hecho de que los elementos arquitectónicos de los componentes arquitectónicos de la fachada son cada vez más más gordos eso ¿por qué? ¿por qué a priori es feo? nosotros pensamos que es feo porque a nosotros nos han educado que Miss Van der Rohe y las fachadas de vidrio con perfiles muy finitos de acero no sé qué tal son las bonitas pero nosotros tenemos que educar a la siguiente generación que las ventanas de plástico gordísimas y los muros de 60 centímetros son bonitos no sé cómo lo vamos a hacer no sé siquiera si yo me lo creo o si yo voy a tener la capacidad de convencerme a mí mismo de cambiar mis parámetros estéticos pero me parece que si los arquitectos fuésemos capaces de cambiar esa idea de belleza en la que se nos ha educado ese sería el mejor servicio que podríamos hacer al mundo porque inmediatamente todo el mundo diría que las ventanas gordas y los muros gordos y no sé qué son maravillosos son bonitos son cool y es lo que hay que hacer si no es cambiar la estética hay que cambiar la política es decir estética y la política claro pero va unido es decir para mí el problema no es estético para mí la enseñanza es que si es gordo es por algo y entonces es para preservar una serie de cosas ser sustentable ser y tener debajo de eso una serie de cosas que la parte estética realmente entiende se sustente por ser o sea vosotros luego a un nivel estético como lo decía antes Cido a nivel estético tú le tienes que dar esa pátina ese acabado pero realmente creo que eso se va a mantener en cuanto la gente entienda lo que hay detrás de eso no solamente el hecho por sí estético creo que creo que eso por ejemplo en el arte contemporáneo conceptualmente es mucho más hay un giro anterior conceptualmente en muchas obras es decir ya no hay una categoría bella ¿entiendes? es una obra de arte es bella aunque tenga un pollo colgando o aunque sea una no tienes que buscar eso sino que detrás de eso hay una serie de cualidades que se sustentan en sí el propio signo sí igual por ejemplo de ese detalle uno podría decir que es una especie de hipertrofia normativa chic como que es es una de hecho como lo está postrando incluso que tiene como una hay una especie de estetización monumentalización suave de un objeto de un objeto de la industria banal en principio y que lo que tiene de especial es su hipertrofia normativa o sea su voracidad de incorporar restricciones normativas y materializarlas y volverlas materias y me parece que eso en ese lugar justamente lo que es interesante es que ahí se confunde la apreciación estética con la política cultural que puede tener arquitecto en ese lugar es donde esas cosas son bellas porque uno aprecia lo que tienen de estrafalario y de expresión del tiempo pero yo creo que sí que existe la estética yo creo que la pregunta que tú haces es muy interesante y muy pertinente al final los arquitectos también operamos por estética el problema que tenemos ahora mismo es que hemos acostumbrado al mundo a pensar en determinados términos que yo creo que ya no son viables entonces la única manera en la que podemos o la manera en la que podemos trabajar como arquitectos en ese mundo es a base de cambiar los parámetros estéticos que probablemente en el arte es más es más fácil porque es un de entrada es un mercado mucho más restringido es una constituencia mucho más restringida porque la gente que consume arte es menos que la gente que consume arquitectura que somos son casi todos a lo mejor no hay mucha gente que va a museos que va sí 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 pero como que la arquitectura es una cosa que todo el mundo la consume porque todo el mundo vive en una ciudad y vive en una casa y va a trabajar en una oficina o trabaja en una fábrica o anda por la calle bueno yo voy a pasar la palabra a Flor y enseguida vamos a ir al turno de preguntas para todos aquellos que quieran hacer un comentario o preguntas a cualquiera de los ponentes solo un breve comentario entonces para dar más tiempo para eso me sale el historiador no puedo conmigo pero me interesa esta idea me alegra que vuelva a hablar de belleza y de estética en arquitectura desde hace un tiempo porque realmente durante un periodo también fue algo que estaba a un punto negado creo que nuevamente es una de las terminologías que hay que resignificar pero pienso en este libro que a mí me gusta mucho y lo doy a mis estudiantes que es de un periodista de Thomas Woff quien tema el Bauhaus feroz y que marca este momento del modernismo de principios sobre todo en el momento entre las guerras que todos los grandes héroes pioneros modernos van a América y empiezan a construir sus grandes obras y como ese es el momento según una persona que no está formada como arquitecto en el que hay una escisión absoluta entre el gusto y las necesidades de la audiencia del público y los arquitectos como dentro de un discurso disciplinar ahí está ese quiebre me parece que en esto que estamos diciendo bueno hoy estos muros son gordos quizá en esta especulación sobre el futuro la tecnología en la industria avance para que ese mismo efecto pueda hacerse en un muro de 10 centímetros dentro de 15 años no lo sabemos no lo podemos prever pero lo que sí pienso es que en parte de este nuevo sistema cosmopolítico entre humanos y no humanos para decirlo en los términos laturianos y demás hay que integrar también entonces esta situación del gusto la experiencia las necesidades en ámbitos como nuestro también situaciones de pobreza o de emergencias en estas ciudades con el conocimiento técnico con estética con varias de esas cosas que estuvimos mencionando Bueno pasamos la palabra al público veo mucha gente que se ha quedado pero no sé si tienen preguntas sí ya tenemos ahí Alejandro la pregunta es respecto de un artículo que he visto hace unos años que se llama la teoría de la excusa y una de las cosas que me parece que había ahí era si lo leí bien es que había como la idea de que hay una especie de disociación entre la agenda digamos del público o del cliente y una posible agenda que pueda montarse sobre eso digamos y producir algo distinto y entonces la pregunta es si la cosmopolítica es una agenda del público o una agenda social que uno en alguna manera podría usar como excusa o si es la excusa en sí misma o si es lo que está detrás o si es una agenda que vos crees que debe montarse sobre demandas digamos convencionales o demandas sí demandas convencionales del cliente o de la sociedad o sea la teoría de la excusa es es un poco lo que decía antes le decía antes a Agustín cuando hablaba de cuáles de cómo los arquitectos somos accountable somos responsables digamos de 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 lo que estamos haciendo no solamente dentro de de nuestros propios deseos como arquitectos o de nuestras conversaciones con nuestros colegas arquitectos sino más allá de alguna manera la teoría de la excusa que yo sigo practicando y que evidentemente está también parcialmente incluida en algunas de las cosas que he dicho sigo pensando que es que es un mecanismo muy eficaz para hacer mover la disciplina para hacer o sea hago carpinterías gordas porque tengo la excusa de hacer carpinterías gordas o si la teoría de la excusa es que no entiendo muy bien la pregunta lo que me preguntas es si la cosmopolítica es una teoría una el resultado de la excusa yo creo que la cosmopolítica es fundamentalmente la realización de que o la no sé si se dice la realización la conciencia la conciencia de que de que hay un campo increíble de oportunidades para los arquitectos ahora mismo que habíamos abandonado que es el devolver a las cosas con las que nace la arquitectura es decir parar la lluvia parar el agua hacer que el viento circule calentar o enfriar los edificios y que en la resolución de esas cosas tan absolutamente primitivas ahora mismo hay hay una carga política tal que si realmente fuéramos capaces de engancharnos ahí realmente volveríamos a ser relevantes en el mundo mi pregunta está en relación con lo que decías de accountable o de responsabilidad porque en tu presentación aparecían fotos de vacas mirando a la cámara pero también aparecían clientes o aparecían humanos no humanos y aparecían muchos ciudadanos pero medio confundidos con una idea de consumidores más que ciudadanos también aparecían los estudiantes o las fotos y me preguntaba para quienes de todos estos que aparecen son tus edificios y por qué para quienes para quienes quienes son los destinatarios o quienes son los que te hacen accountable o quienes obviamente eres accountable para tu cliente para el que te encarga el proyecto en mi forma de práctica de la arquitectura que no es a lo mejor otro tipo de práctica más activista o más enganchada con la comunidad yo sí que creo que los arquitectos trabajamos para el bien común o sea en eso en eso sí que soy optimista y me lo creo y por eso hablaba antes del voto hipocrático creo que los arquitectos cuando hacemos un edificio debemos de pensar que es mejor para el medio ambiente o para la comunidad o para la gente que lo va a utilizar o sea en algunos casos es interesante lo que dices no lo había pensado que efectivamente es una presentación en la que aparece gente aparecen agentes al hilo del discurso de presentación de los proyectos pero yo creo que no no es la arquitectura no es para la vaca no es para no es para Tom Haines no es para necesariamente para esas personas es para el cosmos o sea es casi una especie como de cosa 60s y tal pero realmente es así o sea yo creo que hacemos arquitectura para que el cosmos funcione mejor y cuando hacemos un proyecto estamos reinventándonos el cosmos y no es el cosmos que hemos heredado sino que es un cosmos artificial en el que nosotros estamos decidiendo cómo se juntan las distintas cosas con las que estamos trabajando hola Alejandro te quería hacer una consulta con esto que acabas de decir recién y lo de las fachadas gruesas y como estos temas de la estandarización de la construcción como por qué sentís una necesidad que eso se tiene que volver como que la respuesta de la arquitectura tiene que ser un proyecto estético a partir de esos elementos o sea a partir de cierta tipificación de la construcción que aparentemente es racional pero que en realidad siempre es económica o sea no se construye mejor se construye más barato según ciertos sistemas culturales donde estés entonces con un poco esto que acabas de decir que hay que reinventar la arquitectura para el cosmos pero con una carpintería de PVC y volver la carpintería de PVC interesante o no hay que resistirse a eso o sea practicás arquitectura hace muchos años y en muchos continentes y en muchos contextos ¿cómo sentís que fue variando un poco tu respuesta a eso? Estaba pensando en una estoy como no sé si es el jet lag o se me se me van las ideas o por ejemplo para hacerlo más fácil de Yokohama a esto ¿qué cambió en cómo vos has respuesta a reinventar el cosmos o a tratar de rearmarlo? Ya sé lo que te iba a decir para mí la estética y a lo mejor las dificultades que tengo para definir qué es belleza implican que para mí la estética es un medio o sea a mí me parece que los edificios lo que estoy proponiendo aquí de alguna manera de una forma polémica es que la estética es lo que va a convencer al público en el futuro a usar arquitecturas ecológicas por ejemplo y o sea no hay un no hay un no hay un no hay un ideal a priori de lo que es esa belleza pero sí que creo que los arquitectos tenemos que terminar produciendo algo bello porque si producimos algo bello vamos a convencer a nuestros constituyentes de que ese es el camino que hay que seguir me parece que el punto que es atractivo de lo que ha ocurrido en esta mesa es que hay una situación de interpelación a tu idea porque el planteo es como polémico lo acabas de decir en donde te presentas desde la cosmovisión o la política que en general son situaciones de macroescala analizándola o proponiéndola desde la micro porque hablas de los aventanamientos o las tecnologías de detalle y esa situación pareciera no estar acostumbrada en la cultura de la ejecución ¿no es cierto? en donde pareciera ser que inclusive en nuestra época urbana el tema son los grandes contenidos de ciudades cómo se habita la ciudad y cómo esto cambia las relaciones de convivencia y tú vuelves al detalle ¿no es cierto? en la medida de que muchas de tus reflexiones se han instalado siempre desde la literatura que se te ha leído en las situaciones también de la sociedad siempre desde la arquitectura o el urbanismo me parece que este punto en el cual instalas deja pensar no te hago ninguna pregunta pero sí quiero entender el clima que has creado me refiero a eso sí, sí yo no tengo soluciones pero creo que hay una oportunidad importante ahí ahora lo pienso no, me digo es atractivo como desde el lugar que aplicas los fundamentos de una tecnología entiendes que se puede construir sociedad es una escala difícil ahora se mueve muchísimo dinero en el arte no solamente no sé si es cierto pasamos la última pregunta yo quería saber cómo trabajan ustedes en el estudio cómo hacen para trabajar estos detalles o superar el 1 en 5 que no sea el de places y me interesó que tu socia no es únicamente arquitecta y ligado a esta pregunta un poco sé que hiciste en un último artículo que leí en Croquis un reconocimiento de distintos estudios de arquitectura en los últimos 10 años y si reconoces algún estudio que esté trabajando sobre este tema sobre el 1 en 5 de una manera destacable o que a vos te interesa particularmente hay mucha gente que está trabajando en esos temas desde distintos focos de interés hay gente que está trabajando más sobre sostenibilidad hay gente que está trabajando más en activismo hay gente que está trabajando más en tecnología por ejemplo o sea yo creo que hay una serie de gente fundamentalmente en la parte superior del diagrama ese que probablemente está trabajando bastante en esa idea ¿cómo trabajamos? como todo el mundo no sé se da el caso de que concretamente cuando hay cuando hay ahora hay una cierta capacidad técnica para modelar cosas complejas porque Mider sabe hacerlo y sabe programar y tiene acceso a a ordenadores potentes y entonces eso estamos empezando a introducirlo en determinados en determinados proyectos pero muchas de las otras cosas que hacemos las hacemos simplemente hablando con proveedores o sea cuando estás diseñando un muro cortina pues terminas hablando con los que hacen el vidrio y con los que hacen las perfiles de aluminio y tal y cual y vas desarrollando el detalle en esa en esa conversación Bueno estamos ya llegando a su fin ya que Florencia y Ciro no quieren hacer ninguna otra pregunta vamos a pasar al público la última y tenemos ya que cerrar que van a ser ocho y media llevamos casi dos horas acá Marga Yo quería volver mostraste en algún momento una imagen en que había un prototipo un módulo de muro cortina de permastiliza y después estaba la torre y hiciste el comentario de que te parecía más interesante el producto que el resultado final y después mostraste una serie de detalles de mullions que te parecía que eran interesantes y decías que en el mullion prácticamente estaba todo no doy bien interés del detalle cuando miramos la evolución del mullion en el tiempo de alguna manera ha mejorado muchísimas cosas ha mejorado sus características de traspaso de energía de estanquidad se han vuelto sistemas modulares que mejoran la eficiencia de la puesta en obra inclusive a nivel de sismo Japón Chile han pasado terremotos brutales sin que se les quiebre un solo vidrio gracias a la tecnología que se incorporaba en el mullion la pregunta es ¿qué preguntas futuras hay sobre el mullion y de qué manera esas preguntas podrían mejorar eso que se nos ha quedado atrás que es el resultado que arrojan sobre el producto final que es lo que mostrabas en la imagen de permaestilizado o sea decías de alguna manera el producto es más interesante que el resultado ¿hay alguna manera o hay alguna pregunta que podamos hoy día futura ponerle al mullion que permita hacer que ese que de alguna manera lo haga avanzar hacia un resultado mejor? no lo sé ¿es posible que sí? o sea yo siempre yo creo que porque tengo una determinada educación pienso los proyectos desde el principio sobre la su materialidad o sea es una cosa como que no no soy capaz de pensar arquitectura de otra manera ¿no? entonces es una cosa a la que estoy automáticamente inclinado ¿no? pero yo creo que la propuesta que es polémica y es radical que estoy poniendo sobre la mesa es que a lo mejor da igual la gran escala o sea donde podemos realmente afectar el mundo es en el detalle que es donde nos estamos enganchando con toda una serie de procesos que son realmente importantes para todo el mundo son procesos cosmológicos cosmopolíticos sí a mí también me interesa que el edificio sea bonito y probablemente en algún momento en el proceso estoy pensando en eso cuando estoy haciendo un proyecto pero a mí casi me interesa más dejar esa impresión de decir pues no sé que el edificio sea lo que sea mientras que el malión funcione mejor y haga más cosas y gaste menos energía o lo que sea el edificio será mejor y es mucho más importante el impacto de la de la arquitectura a nivel a escala global cuando estamos pensando a esa escala que cuando estamos pensando a la otra que es a la que nos hemos acostumbrado a pensar y hemos acostumbrado al público a pensar el problema que tenemos ahora es que tenemos que conseguir que el público empiece a pensar de otra manera bueno yo creo que hoy hasta aquí hemos llegado debes de estar agotado Alejandro muchísimas gracias y muchísimas gracias Ciro Nazle y Florencia Rodríguez sobre todo por haber estado en la mesa vuestros comentarios gracias vuestras preguntas el apoyo también en cierta manera aunque también la disensión era interesante de los proyectos y de las ideas de Alejandro y sobre todo para todos aquellos que habéis estado y que algunos me imagino que hay muchos alumnos ya de Ciro y del Ditela mañana Alejandro va a estar impartiendo una clase a las 12 de la mañana es una clase cerrada pero aquellos que quisierais asistir parece ser decirle a Ciro para apuntar los nombres porque es mañana a las 12 en el aula magna del Instituto Ditela de Arquitectura para todos aquellos que estéis interesados por otra parte anunciar que la tercera y última charla clase mesa redonda en este caso sobre alternativas al futuro va a ser mañana a las 6 y media acá y justamente tendremos a tres están entrando por la puerta ellos los que van a estar mañana Julieta Aranda Nahum y Sasha Pocher que nos hablarán justamente de lo que habías dicho muerte súbita y de éstasis de todos aquellos procesos en los que la tecnología y diferentes procesos de la realización de proyectos artísticos con entidades que tienen que ver desde la NASA por ejemplo como Nahum o diferentes iniciativas o ciencias como la epigenética la robótica etcétera mañana estáis invitados y muchísimas gracias a todos vosotros por acudir espero que los arquitectos no vengáis solo a las charlas de arquitectura sino que vengáis también a las de arte filosofía pensamiento activismo etcétera porque creo que justamente en ese detalle y en la confluencia de varias cosas de la ciencia de la comunidad es decir creo que ahí también se encuentra la llave para desarrollar ideas conjuntas y proyectos muchísimas gracias Alejandro Ciro y Florencia gracias